Mira que cosa más linda, más llena de gracia, esa menina que viene y que pasa dulce balanceo, camino del mar. Mosa del cuerpo dorado, del sol de Ipanema, su balanceo es más que un poema, es la cosa más linda que me hizo pasar. Ah, ¿por qué ha estado tan solo? Ah, ¿por qué ha estado tan triste? Ah, esa belleza que existe, esa belleza que no es día, que también pasa tan solo un día. Ah, si ella supiese que cuando ya pasa, el mundo sonría y se llena de gracia, y queda más lindo, causa del amor, causa del amor, causa del amor. Se acaba de ir a la estrella Astrid Gilberto, la esposa de Joao Gilberto, y en este Viernes de Venus, mientras invitaba a nuestra amiga Janina, a ver, ¿estará por ahí? Janina. A la cuenta de tres debería aparecer, uno, dos y efectivamente. Hola, Janina, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya paró la tormenta por acá. Ya. Ayer estuvimos con una tremenda tormenta, la bienvenida al invierno, verdadero, como dices tú. Sí. Y hoy día salió el sol. Qué bien, qué linda. Acá está nublado, ha estado lloviendo de a poco. Tú sabes que estas cosas que tiran en el aire, que es troncio, bromo, aluminio, no deja que las nubes se unan, entonces es muy difícil que llueva. Pero fíjate que los keltehue, estos pájaros que anuncian la lluvia, no fallan. Y esto lo digo de verdad. Ayer escuché un ejército de keltehue, a pesar de que está con sol, dije, guau, va a llover. Llovió. La naturaleza nunca se equivoca. Así es. Los seres humanos, cuando nos tomamos por, digamos, por nuestra cuenta el tomar decisiones a veces, erramos. Pero la naturaleza es sabia. Sí, hay que fluir con la naturaleza. No hay que luchar contra el río. Oye, cuéntanos, ¿cómo han estado tus grupos de canto? Sé que se han unido más personas y están cantando. Fíjate que me acuerdo mucho de ti y el grupo de tus mujeres que cantan, porque estuve leyendo un relato de Olaf Janssen, un hombre que nació en 1811 y por ahí por el 1830 y tanto. Hizo un viaje con su padre al norte del mundo y encontraron islas con marfiles, pero no de foca, que son pequeñitos, sino de mamut. Ganaron mucho dinero y se fueron más al norte, descubrieron que hay islas que están completamente hechas en agrupaciones de troncos, que se han ido juntando y se va creando, no sé, por tierra, pero son troncos gigantes que vienen de más al norte, que es de donde vienen los icebergs. Y los icebergs son de agua dulce, no son de agua salada, no es de grasa. Y habla de un mundo maravilloso y lo primero que le llamó la atención es que en ese mundo que está más allá del hielo, se encontraron con unas personas que cantaban, todas juntas. Iban cantando en un barco, todos cantando, y desde ahí el relato es tan armonioso. Y como tú has dicho tantas veces, el canto, sobre todo el canto con más personas, provoca no solamente estas cosas de la oxitocina, que nos da confianza, sino que parece que nos pone en armonía con la naturaleza. Y el canto es algo inherente al ser humano. Es algo inherente porque la propia lengua, los idiomas que hablamos, partieron de un protocanto, podríamos decirlo así. Sí, la palabra ya, yo sé que sería protocanto, suena como algo medio... Algo primitivo, como el antepasado de lo que uno actualmente llama contar. ¿Protocanto sería como primero? Claro, sería como una forma melodiosa de expresarse a través de la voz, que no es como lo que actualmente se llama canto comercialmente, no es como una canción que suena en la radio, que está en las plataformas digitales, no. Bueno, los cantos de los antiguos eran una forma de comunicarse. Y lo mencioné en el viernes de Venus de la semana pasada también, que los antiguos idiomas, la mayoría lenguas muertas ya, como el sánscrito antiguo, o el arameo, o el árabe, pero el árabe antiguo, real, del tiempo en el que se escribió el Corán, o el hebreo, que te voy a contar un dato curioso que no toda la gente sabe del hebreo, el hebreo que se hablaba en el tiempo de Jesús y antes de eso, no hay ninguna prueba de que haya sido realmente parecido al hebreo que se habla hoy en día. ¿Por qué? Porque el hebreo fue una lengua muerta, que en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial se quiso resucitar, pero nadie sabe cómo era la entonación real que ocupaba la gente que hablaba naturalmente el hebreo. Y eso se debe a que el hebreo, al igual que otro idioma, no trae vocales. No se puede saber. Como las lenguas semíticas. Sí, si no saben las vocales, no pueden leer. Porque las vocales eran justamente, para todas las lenguas semíticas, esa parte cantada, esa parte del idioma, que se va narrando con la intencionalidad del momento en que se habla y que se canta. A ver esto. Esto, señorita, lo voy a acercar ahí. Es el Corán. Uno de los Coranes más pequeñitos del mundo, en árabe. Y es una parte de mi biblioteca. ¿Qué bello? Sí. El Corán es un libro muy, muy especial. Muy especial. Ahí también se menciona del canto y de la voz humana, de cómo cuando el ser humano está alineado consigo mismo y el cielo, su voz influye y ordena, de dar órdenes, al mundo animal y también al mundo, cómo decirlo, un mundo invisible que existe. De hecho, en el capítulo 27, 28, que se llama el capítulo de las hormigas, dice que estaba este antiguo rey, que parece que tomaron el nombre Salomón, pero parece que viene de más antiguo de los Soleimanes, unos reyes magos antiguos. Como tantas cosas que tomaron prestadas. Tú sabes que el libro de los Salmos ni siquiera es hebreo, es egipcio. En fin, eso lo aprendí con Sileimora y él lo aprendí en el seminario. Habla ahí de que tenía tal poder en la voz este rey que cantaba y que tenía coros y hablaba, que tenía, aparte de su ejército de hombres, tenía un ejército de pájaros, de aves, que lo mantenían informado de lo que sucedía en el planeta. Y tenía, además, un ejército de llinas, o espíritus. Y todos ellos los controlaban a través de su canto, de su voz. Es interesante ahí porque dice que estaba pasando revistas, en el capítulo 27, este librito, estaba pasando revistas a sus tropas, estaban todos formados y faltaba un pájaro. Y dijo, ¿dónde está la cubilla? No la veo aquí. Y dice que llegó volando con presteza y dice, disculpa, le pide disculpa, no pude llegar antes. Y le dice, es que te tengo una noticia, pero increíble. ¿Qué noticia me tiene? Resulta que hay un reino más allá, más hacia el sur y al oriente, que lo dirige una mujer. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es una mujer. ¿Qué dirige? ¡Oh, qué extraño! Dijo. ¿Y qué reino es ese? Es el reino de los sabedores. Y me gustaría conocer esa reina. Y uno de los llinas, de los espíritus, le dijo, yo te la puedo traer. Y se acerca un secret, que es un espíritu con mucha sabiduría, le dice, no, yo te la voy a traer hasta con el trono inmediatamente. Y dice que envuelta en una nube, como de vapor, de humo blanco, apareció un trono, y en ella sentada una reina vestida con ropas reales, y piedras, y adornos, y todo. Y ella queda como un poco impresionada, pero digna. Y el rey Soleimán le dice, ¿sabes dónde estás? Y ella se quedó callada y dijo, sí sé, tú eres el rey mago, ¿cierto? Sí le dice, ven, y le da la mano, para que se levante el trono, y grita, y hace así, ¿qué te pasa? Es que creí que el piso de tu palacio era de agua, porque el piso del palacio era como de cristal. Eso está en este librito, y después de eso quedó para siempre en ese librito al principio, que dice, todos los cristianos del mundo, todos los judíos, todos los sabeos, los descendientes de estas doctrinas distintas, pero en armonía con la divinidad, somos todos hermanos. Nadie tiene nada que temer, solamente estar en paz entre nosotros. Por eso esta gente loca que anda poniendo bombas con ustedes, son distorsiones, de hecho distorsiones guiadas por la familia saudita, que guía la parte religiosa de los árabes hace como 200 años, pero la verdad es que en el origen de las religiones siempre hay armonía, hay paz, y siempre se da esto de que las personas empoderadas de su voz y de su canto, no solamente son personas de poder y buenas personas si lo dirigen hacia el bien, sino que influyen hasta en los seres animados e inanimados, como pájaros y espíritus. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba con los árboles y la tormenta? Sí, es el mito de Orfeo, por ejemplo. Claro, cuéntame un poquitito para que la gente sepa eso. Todos los mitos nacen de una verdad, a veces son adornados o son modificados en el tiempo, pero siempre surgen de algo real. Y este Orfeo, bueno, se dice que era hijo de la ninfa Calíope. ¿De una de las musas? De la musa, perdón, la musa Calíope, que era la musa de la bella voz. De la bella voz. Esa era la madre de Orfeo, eso significa su nombre. Y Orfeo, con su canto y el toque de su instrumento, que por ahí dicen algunos que era una cítara, otros dicen una lira, depende de la narración, él era capaz de comunicarse con todos los seres de la naturaleza, con hombres, con dioses, con seres elementales, con las ninfas, con los animales y con los demonios. Y ahí estaba esta particularidad que vale la pena recordar a las personas, que demuestra que la música y el canto son una lengua, una forma de comunicación anterior al idioma y que es capaz de atravesar todos los velos que acorazan la naturaleza sensible de las criaturas y de los seres. ¿Por qué él es capaz de conmover hasta el cancerbero en el infierno y comunicarse con los dioses? Lika, cuéntale qué es el cancerbero, la gente no sabe. Es el perro de tres cabezas, que es el guardián de las puertas del infierno, se dice. Y Orfeo pudo calmarlo para poder entrar ahí y hablar con el dios del inframundo y con todos los seres que habitaban ese mundo al que llamamos infierno, inframundo, o tantos nombres, el averno. Y por qué a través de la música, a través del canto, cuenta esta leyenda que él logró establecer esta comunicación. Por esta cualidad del canto y de la música que llega a la esencia, traspasa los velos de lo tosco, de lo burdo, de lo salvaje que está en la apariencia de las cosas, en la forma de ciertos seres, de ciertas criaturas, y llega al fondo, a ese fondo, a esa esencia, que es lo único que tenemos en común todos los seres. Aquellos seres que llamamos malos o que obran mal, es porque la coraza es tan grande, tan dura, que no llegan a esa esencia. Pero la esencia que está en el fondo de toda creación es de amor y es de bien. Y el canto y la música es capaz de llegar a ese lugar, al fondo, detrás de las corazas, detrás de los velos. Mira, detrás mío, aquí tengo un incensario. ¿Lo ves? Esto. Es un incensario. En todos los templos siempre había incienso y había canto. Como tú decías ahora, Orfeo, buscando a esa mujer Eurídice, fue al infierno tocando con su salterio. Y dice que tocaba y tocaba y nadie se atreía a hacerle daño. Incluso algunos demonios lloraban y pudo llegar al infierno. Bueno, en todos los templos antiguos y los templos modernos, siempre vamos a ver que hay las romerías, quemar romero, el incienso blanco. Siempre hay humo. Porque donde hay humo no hay bacterias. Por eso esas piernas de jamón ahumado, serrano, que pueden estar daños. No se le acercan ni las moscas y uno va sacando y se lo va comiendo. Donde hay humo no hay bacterias. De hecho, se usaba en la Primera Guerra Mundial, especialmente en los hospitales de campaña, que eran carpas, se quemaba resina de árbol. Hacían una humadera para que mataran todas las bacterias. Y donde hay canto, canto armonioso, no estas cuestiones que nos ponen. Tampoco hay posibilidad de mal. De hecho, hay una historia muy linda que dice que el rey David estaba con... O sea, Saúl estaba con el que iba a ser el rey David al futuro. Y estaba enfermo. Y estaba mal. Y le dijeron, ¿sabes qué? Consíguete una persona que... Que toque nomás. Que haga música. Empezó este hombre a tocar y dice que el demonio que atormentaba al rey y le producía la enfermedad, se iba. Y quedaba en paz. De hecho, yo tuve una experiencia súper potente el año 2000 en el lago Zürich, en la casa de mi amiga Bianca Pudiguedu, que es doctora. Había una fiesta con un millón de personas. Que se llamaba Street Parade. Y una fiesta de estas técnicas. Voy a qué sé yo. Yo... Coincidió que llegué en esa época. Se acabó la fiesta, pero se quedó la gente en el lago. Yo tomé la guitarra y me fui a tocar puros acordes así de novena. Cosas que estaba componiendo. Unas cosas así. Harto rato. Y de repente se para un monje grande y me da una moneda de cinco francos. Cuando sale un Highlander, sale así con un hombre de las montañas. Y me lo regala. Y dice, no, si esto yo no lo hago por dinero. Le dije, no, me dijo, yo tengo que darte porque tú tocaste tu música. Y el dolor de cabeza que tenía hace un mes se me fue. O sea, la música de verdad, de verdad que produce cosas. Y desde la antigüedad más remota. Bueno, te conté eso de lo que le pasó a Johann Sebastian Bach. Y que tenía un ayudante ahí que se llamaba Goldberg. La gente no lo sabe esto, pero había un tipo que se llamaba Johann Sebastian Bach. Que tenía un alumno que se llamaba Goldberg. Que era el secretario del embajador de Suecia, creo. Que no podía dormir. La noche tenía dolor de cabeza. Estaba mal. Y el embajador le dice a Goldberg. Su secretario le dice, oye, ¿por qué no le hacía a tu maestro que me componga algo para sanarme? Se supone que la música sirve para sanar. Ya le dice, Goldberg, lo hacía a mi maestro. Le dijo, oiga, don Johann, no sé cómo le diría. Pero bueno, Bach. Le dijo, ¿sabe que mi patrón, mi jefe, el embajador, dice que puede componer algo para sanarse? Y él dijo, sí, claro, por supuesto. E hizo una composición donde están todas las notas, que son estas. Do, ra, mi, fa, sol, así, do. Y con todos los sostenidos y los bemoles. Y la hizo con acordes mayores, que son alegres. Y acordes menores. Y velocidades rápidas y velocidades lentas. Hizo un montón de un menjunje. Y se llama a las variaciones Goldberg. Y va y se lo lleva. Y le pasa las partituras y dice, toma, llévaselo a tu jefe. Y Goldberg se pone a tocar. Las variaciones Goldberg. Así se llama hasta ahora. Era un talentoso flaucinista, Goldberg. Sí. Y bueno, y se sanó. Se sanó. Y le regaló una copa como esa que está allá. No sé si se ve. Una copa de oro. Llena de monedas de oro. De hecho, subí yo las variaciones Goldberg para que la gente las descargue ahí en mi sitio de Telegram. O sea, no estamos hablando metafóricamente. No, esto es así. Funciona así. Por eso es importante que las personas vuelvan a empoderarse de su voz y de su canto. Está comprobado neurocientíficamente. Hay muchos estudios modernos de neurociencia donde ven cómo reacciona la química del cuerpo y las ondas cerebrales con estos... No recuerdo el nombre, pero que les ponen en la cabeza. Electro. Y se mide y es medible los cambios que provoca a nivel anímico, Bueno, yo en mi tesis, por ejemplo, que trata de este mismo tema, puse varios casos de diferentes experimentos que se han hecho en el mundo donde se comprueba que el canto, y como tú dices, el canto grupal también tiene mucho de eso, la catarsis que se genera cuando cantan las personas en conjunto, cuando se unen en torno a un canto. Y eso, ojo, eso ocurre incluso online. ¿Sí? Hay una de mis alumnas que está dentro de los estudios de caso que incluí también en la tesis, y ella hace mención del hecho de saber que hay un grupo de personas que están dispuestas por un mismo fin a unirse en torno de un canto y de un canto que también tiene un propósito. Un propósito de, en el fondo, regalarnos un espacio para autoexplorarnos, para ir creando esa relación con nosotros mismos. Eso ya te lleva a un estado distinto. Destaca de la cotidianidad superflua. Porque lo cotidiano puede ser sagrado también. No todo por ser cotidiano es necesariamente superfluo. Y podemos empezar a entender eso sagrado en nuestra cotidianidad. Cuando nos damos esos espacios para ir hacia adentro. Y ir hacia adentro a través de la voz es un acto superpoderoso. Fíjate, por ejemplo, mira esto. Fíjate, por ejemplo, mira esto. Estas son canciones, por ejemplo, de una época. Fíjate, incluso la gente que perdió su memoria, que no reconoce a su mujer, a su hijo, a su esposo. Gente que se llama Alzheimer. Ahora, yo fui testigo de esto. Solamente al recrear su cuarto, su lugar donde duerme, con cosas de su época, si tenía un tocadisco, una revista de tal época, música que escuchaban, la gente recupera su memoria. Mucha gente que se va de este mundo desde su mente es porque no está aguantando el mundo. Lo llevan a vivir a unas piezas ahí al fondo, en una casa o junto con otros viejos, decrépitos. Y yo, no, si los van a cuidar también, si están las enfermeras acá. Yo me acuerdo que una vez llegué a un hogar de esos, a ver un viejito, y unas guaritas me dijeron que lloraba una. ¿Por qué? Porque ese tipo la trataba mal. Un tipo con una cara de mal hagestado. Lo siento, yo soy así. Lo vi inmediatamente, vi su facción, su vibra, mal hagestado. Que los trataba mal. Cuando la gente se iba. Y se notaba un huevón déspota, pero de una calaña. Peor que... Como un delincuente que se ha conseguido. Y yo me acuerdo que fui. Le dije, mira, retutututata. Le mostré una cicatriz y quería decir, ¿sabéis quién soy yo? Te voy a venir a buscar y te voy a... Y lo asusté, po. Y me fue a acusar. Después hablé con los abuelitos, hablé con la gente. Hablamos de música, de otras épocas. Y bastaba eso para... Y eso era todo. Cuando murió mi madre, o sea, cuando murió mi padre, y mi madre después descubrió que había un músico que se pareció mucho a él en su vibra, en su aspecto físico también. Andrés Riu. Empecé a regalar todos los DVDs de Andrés Riu. Lo llevé a conocer a Andrés Riu en persona. Lo llevé a cenar con Andrés Riu. Le echaba más cara que pagaba mi vida. No importa, lo llevé a una vieja, estaba feliz. Y con 80 años estaba con una niña ahí, con unos globos. ¿Sabés la fuerza que agarró? Hasta los 88 años estaba impecable, su mente sana y todo eso. Y todas sus penas que vivió, que fueron muchas. Su hija atropellada, su esposo atropellado, sus padres muertos de una forma muy desagradable en un hospital. Y ahí estaba parada, firme. El poder de la música. O sea, la música de verdad que es un poder. Bueno, yo te voy a contar un caso cercano, relativamente cercano, de una persona con Alzheimer que estuvo con su hijo, así como tu mamá, contigo, hasta los últimos momentos. En el caso de mi último profesor de canto, con su madre, él vivió con su madre al igual que tú toda la vida, la cuidó, se hizo cargo de ella, hasta el último momento. Y esta señora con Alzheimer de años. Tú sabes que hay personas que con el Alzheimer se deterioran muy rápidamente y como que se van del mundo. Esta señora no recordaba muchas cosas, pero nunca se olvidó que esa persona que estaba ahí con ella todos los días era su hijo Gonzalo. Nunca olvidó de su nombre, de su hijo que la cuidaba, que estaba con ella. Podía olvidarse de todo lo demás del mundo, no saber en la casa que estaba, olvidarse de las piezas de la casa, pero a su hijo lo reconocía y lo llamaba por su nombre. Fíjate que una vez hablamos con mi hija, tú sabes, mi hija es psicóloga, es mayor que tú. Hablamos de un experimento que se hizo justamente porque las personas que empiezan a perder su mente es porque no reconocen este mundo. No reconocen la música, nada de lo que habla. Y se hizo un experimento en Inglaterra que se llevaron a una docena de señoras entre setenta y tantos y ochenta y tantos años y la casa entera estaba recreada en los años sesenta. Tenía una pieza para cada uno, tenía el televisor ese con las cuatro patas, el refrigerador con la palanca, la radio con el ojo mágico y las programaciones radiales obedecían a la época, tenían todo un sistema escondido. Las viejas estaban en los años sesenta. Y antes de entrar a la casa se le midieron sus índices biométricos, su presión, arterial, todo. Había alguna que tenía índice de estas cosas que sus dedos se le empiezan a enchocar. Y estuvieron ahí como una semana y le iban a dejar leche todos los días con el sello verde y el rojo, igual que cuando éramos niños. Todo de los años sesenta, todo, todo. Pasó la semana y todo el día escuchando música y los discos de vinil. ¿Sabes qué pasó? Les midieron los índices biométricos. Las doce viejas rejuvenecieron. Esto es real. Entonces, dicho de otra forma, todas estas personas que ya empiezan a pasar cierta edad y quieren hacerse como los más jóvenes, incluso empiezan a usar el lenguaje inclusivo, se empiezan a chalar. No, que si Maluma es tan bueno, se empiezan a chalar de verdad porque están yendo en contra de algo que no corresponde. Es como abandonar el paraíso e ir al infierno y aprender las reglas del infierno. ¿Por qué? Cada uno tiene que mantenerse en su época. Escuchar su música y sus cosas y sus símbolos. Y si quieren recuperar o recuperarse, vuelven a tener sus cosas, sus cuadros. Fíjate que toda la gente que yo conozco que se permanece, por ejemplo, Valdobino. Valdobino es Highlander, él no envejece. Y está rodeado de los mismos símbolos, los mismos, cuando empezó a pintar allá en un monasterio en Italia. Las mismas cosas. Y escucha la misma música y le gustan los verse. Bueno, eso. Respetar nuestros propios símbolos, nuestro lenguaje, nuestra época. Y en eso la música es la que nos lleva... Mira, esto por ejemplo, mira esta canción. ¡Gracias! No tenía ni idea de lo que hacían en la letra, pero yo escuchaba esto cuando era niño, y me llenaba de poder y todo, mientras todos estaban escuchando, yo había escuchado la música y me llenaba de un sentido de identidad, eso, la música también te empodera internamente, de verdad que sí, hay mucha gente que escucha una música. Te iba a decir que en relación a la reflexión de mantenerse con los símbolos y con las cosas que son valiosas para uno, que uno vivió en sus tiempos de infancia o de adolescencia, eso tiene mucha lógica, ¿sabes por qué? Porque antiguamente, si tú piensas hasta antes del siglo XX, esos símbolos no cambiaban. No, pues, exactamente. Todos los siglos, y los nietos y los bisnietos y los tataranietos vivían lo mismo que habían vivido sus tatarabuelos. El mundo no cambiaba en cuatro o cinco generaciones. La vida era los mismos símbolos, los mismos arquetipos, y todo eso se iba perpetuando con un respeto sagrado, y se recibían los avances, obviamente. Pero, ¿a qué voy, que estos cambios tan repentinos, tan rápidos que han ocurrido a lo largo del siglo XX, como tú lo dices siempre de una u otra forma en los distintos temas que tratas en tus videos, son cambios provocados por el sistema, son cambios intencionados. El mundo no debería cambiar tanto en tan poco tiempo. A las sociedades se les quiere llevar hacia algo que es de utilidad para ciertas personas, pero que para nosotros, para el ser humano promedio, no tiene sentido. O sea, el hecho de que el reggaetón lleve tanto tiempo, tanto tiempo, más que la cumbia, imagínate, que también fue un fenómeno popular en su tiempo, eso es una receta. Así como los magos buenos hacían recetas de sus brevanches, de sus pociones, de sus medicinas, o palabras mágicas que iban intencionadas para algo, el reggaetón es una receta, pero con una mala intencionalidad de pervertir desde el lenguaje, desde el sentido de eso, con una receta que se sabe que musicalmente cala muy profundo en los seres humanos, porque esos ritmos conectan con los ritmos primarios más básicos de nosotros, con los latidos cardíacos, pero eso lo mezcla con cosas que se nos van grabando a nivel inconsciente y que van degenerando en los más jóvenes la percepción de ciertas cosas, como por ejemplo la sexualidad, la belleza, el respeto a la mujer, entre los pares, música latina, había un, hay música latina que es maravilloso, bueno, el bossa novia que tenía al principio, ¿conoce esto? Mi gato se está quejando, que no puede vacilar, Apenas brinca la verja, que queda enfrente a su house, Apenas brinca la verja, su gata no sale a buscar. Y son cosas así, entretenidas, bonitas, pero salió todo este molinillo de hacer carne molida, porque también ganan por los derechos de autor. Controla la mente de la gente, se llenan de plata, porque eso hay una ley que cada vez que lo ponen ganan dinero, y no dejan que la gente talentosa brille. Acá estuvieron los rockeros más famosos del mundo recién, estuvieron Deep Purple, estuvieron Kiss. Ahora, ¿tú crees que lo fueran a entrevistar? Yo estuve con Robert Plant cuando vino, le hice uno de estos collares, se los regalé hace unos años atrás. ¿Tú crees que lo fueran a entrevistar? No quieren ni que se sepan nada de eso. Es como que no, esto nomás. Estamos yendo hacia un abismo en todo sentido, y la gente tiene que autoempoderarse, porque nadie va a venir ayudando, no va a venir ningún gobierno, nadie. Y de arriba, la divinidad está esperando que cada uno haga algo. Así que yo recomendaría que la gente empiece a escuchar buena música, su música de su época, y aprenda a usar su voz, empoderarse, hablar bien. A propósito, ya que estamos en la hora, ¿todavía tienes espacio en tus cursos, en tus cupos de canto sanador? Sí, mira, me quedan varios cupos todavía para estos grupos de los días jueves. Tengo que hacer un día en la mañana y el otro en la mañana, porque se me entrasó un poco los ritmos que tenía programados por el tema del robo de mi teléfono. Estuve ahí un par de días incomunicada, y contestando también muchos mensajes de ánimo y de fuerza, y por ahí me perdí un poco de lo que yo estaba enfocada, que era en contestarle a las personas que quieren participar de mis cursos online de canto sanador. Así que, un nuevo llamado a que me sigan escribiendo, porque todavía hay cupos para los días jueves, para los grupos de la mañana y de la tarde. Jueves de Júpiter. Aprendamos a enseñarnos a través de nuestra voz. Y ojo, no se trata de ser virtuosos, se trata de aprender a hacer magia con la voz, como los antiguos, aprender a intencionar a través de nuestra voz, a través de un canto que a veces es súper simple, cantos en registros cortos, que los puede cantar cualquier persona. Nos han hecho pensar que porque no somos algunos grandes músicos, o nos cuesta un poquitito más afinar correctamente, como que no tuviéramos el derecho de cantar, como que tuviéramos que guardarnos eso. Y entre más lo guardamos, más se va perdiendo la habilidad. Todo lo que no se practica, se atrofia. Así es que volvamos a cantar, volvamos a reunirnos en torno al canto. Mira, por favor, nuestra conversación, porque debemos volver a conversar, juntarnos a conversar. Mira lo que hizo nuestra conversación y nuestra música con uno de los seres más alterados que vive en mi reino. Mira. Ay, pero está ahí. Rubilar vino y se quedó Z ahí, quedó absolutamente groggy. Ya, los que quieran participar de los cursos de Janina, tienen que escribirle a janinamusical.com janinamusical.com Yo tengo unos pequeños grupos de personas que estamos estudiando varias conferencias. Los que quieran unirse, me pueden escribir a freireramon.com janinamusical.com Eso. Ah, y vamos a estar haciendo nuestro show, vamos a estar en un monasterio jesuita en Valparaíso, los invitaron también de la Municipalidad de Providencia, y eso, los que quieran eventos y show en sus lugares, y que tengan contactos para hacerlo, obviamente, escríbanle a Janina, janinamusical.com Bien. Oye, mira, hay un gato, hay otro también, durmiendo, mientras nosotros hacemos nuestro programa. Están dormidos, algo pasa. Sí. Y es bueno para los niños que vean conversar a los adultos. Eso. Ella duerme, lo escucha del inconsciente. Oye, quiero irme con uno de los cantos medicina de los que hemos escuchado en mi curso. Así es que, con mi voz fría todavía a estas horas del mediodía, pasado del mediodía, vamos a hacer el mantra del fuego interior. Este es un canto no para calmar tanto, sino que para llamar a esa energía, a esta fuerza interior para despertar esa fuerza, como los cantos de guerra, como los cantos distingos que se anima a los hombres de la triste y mujeres. en el fondo de mi alma con su luz y oscuridad se entrelaza en una danza lo sagrado y lo carnal. en el bosque más profundo en medio de la oscuridad he encontrado un fuego santo que jamás te extinguirá. ardeo sagrado fuego que palpita en mi interior, ilumina el pensamiento y cobije el corazón. un ritmo de tambor Hay un ritmo de amor Hay un ritmo de amor Qué lindo, y la gente vea que esto es como un pulso nomás Subimos esta música desde la época del Rey Mago, Alfonso X el Sabio, Lorena McKenny, Andreas Bolenbeider y mucha música para que descarguen gratis en mi sitio de Telegram, Música Libros. Pueden buscar Música Libros, todo junto. Bien, será hasta el próximo viernes, y las personas que necesiten inspiración vayan al curso de Gianina, gianinamusical.gmail.com Gianina con G. Bien, nos vemos.